Hola, hola amigos, muchas gracias por compartir y estar siempre presentes en mi canal, hacer que creciera, gracias por esos mil suscriptores y aquellos que no están suscritos, los invito a suscribirse y a dar campanita. Quiero contarles que la meta que yo tenía de mi canal era crecer en sabiduría y ayudar a muchas personas a que ayudemos al medio ambiente, porque es la salud de nuestro planeta y el bienestar de nuestros descendientes. Gracias de todo corazón por apoyarme. A todos esos que están detrás de la cámara, gracias, que Dios los bendiga y gracias por compartir, por suscribirse y por estar siempre conmigo, con su apoyo y sus comentarios. Bendiciones. Gracias.